Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a ver la aplicación llamada Beater. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iPhone y nos permite compartir nuestras fotografías con aquellas personas que queremos y algo muy positivo que es una plataforma multisistema operativo. Quiere decir que la van a poder utilizar tanto con Android o iPhone de manera muy sencilla. Así que les invitamos a conocer esta interesante aplicación. Bueno, antes de revisar la aplicación en su detalle, vamos a ver cómo funciona esta opción de poder compartir. Simplemente nosotros seleccionamos, en este caso, la carpeta que queremos compartir, el amigo al cual queremos compartir la carpeta y como pueden ver de manera inmediata, podemos ver en el otro smartphone cómo la carpeta que acabamos de compartir ya se encuentra disponible en mi smartphone. Así que es un proceso bastante sencillo y pueden invitar a cuantas personas ustedes deseen. También se puede generar un link para compartir y ese link lo pueden entregar y compartir con otras personas para que también puedan ver esas fotografías. La verdad es que es bastante útil, supongamos, en ocasiones especiales, cuando salimos de vacaciones con amigos, en un matrimonio, para poder mantener todas las fotos familiares en un solo lugar. La verdad es que representa una opción bastante fácil de utilizar y económica, ya que es una aplicación totalmente gratuita. ¿Cómo nosotros lo hacemos para seleccionar imágenes? Simplemente elegimos fotografías de nuestra galería, podemos tomar fotografías directamente y como pueden ver, ahí automáticamente apareció en mi smartphone y también en el smartphone de mi amigo, por lo que ambos smartphones poseen la misma fotografía de manera inmediata. Pero bueno, veamos cómo funciona la aplicación en sí. Vamos a entrar un poquito más en detalles, pero lo primero que les quería mostrar era lo simple y lo fácil que era compartir las fotografías. Tenemos, como pueden ver, algunas carpetas o librerías de fotos, las cuales son compartidas y otras que son personales. Para compartirlas, simplemente, como dije anteriormente, seleccionamos los destinatarios, pueden ser uno o más. Si no están en Bitter, les va a llegar una notificación para que puedan descargar la aplicación y puedan formar parte de esta galería. Luego de eso, como podemos ver, ahí, si queremos crear un nuevo álbum, podemos colocar el nombre, la descripción del álbum y también la ubicación. Si así lo deseamos, puede estar geolocalizado ese álbum. Así que, ¿qué hacemos? Colocamos el nombre, vamos a colocar ahora una pequeña descripción y luego de eso, simplemente presionamos el botón Aceptar. Y ahí se va a comenzar a crear el álbum. También invitamos a las personas que queremos que sean parte de ese álbum. Podemos, como dije anteriormente, invitar a la cantidad que nosotros queramos de personas y automáticamente nos dicen de nuestros contactos quienes tienen la aplicación. Eso es algo que se agradece bastante porque simplifica muchísimo más el proceso. Y cuando nosotros queremos agregar fotos, podemos agregarlas directamente, sacar una foto, otras desde nuestra galería de imágenes. Simplemente seleccionamos las que queremos, muy sencillo. Y luego de eso, presionamos el signo de que aceptamos y automáticamente todas las fotografías se van a agregar a nuestra galería. Así que, una aplicación muy sencilla. Y lo que me gusta de esto es, por ejemplo, iCloud tiene una plataforma similar, pero tenemos que pagar para poder utilizarla. Tenemos Google Fotos, pero no todos, por ejemplo, en el caso de iPhone, tienen instalada esa aplicación, por lo que esta aplicación resulta bastante útil para poder compartir archivos o fotografías, independientemente de la plataforma a la cual nosotros nos encontremos. Ahí podemos ver las notificaciones, nos dice todo lo último que está sucediendo, si han agregado nuevas fotos, si tenemos nuevos amigos, etc. O si tenemos solicitudes de amistad. Y algo que cabe destacar también es que tiene una función de compartir en directo. Quiere decir que nosotros podemos generar un intervalo, 30 minutos, una hora o hasta que nosotros lo desactivemos. Y automáticamente todas las fotografías que vamos a sacar van a aparecer en nuestra galería de imágenes y si está compartida también en las de la otra persona. Ideal, por ejemplo, en un matrimonio. Todos pueden ir sacando fotografías y se va generando este, en este caso, galería compartida. Así que muy, muy útil esa opción. Ahí pudieron ver que sacamos una foto y ahora vamos a la aplicación y efectivamente la fotografía se encuentra ahí. Así que una aplicación que en realidad no puede faltar en tus vacaciones, en eventos especiales y en general para poder compartir fotos con tus familiares y amigos de manera privada. Así que es una muy buena aplicación, totalmente gratuita. En la descripción de este video, perdón, se encuentra el link para que puedan descargar esta aplicación. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.